Hola, mi nombre es Jérôme. Vengo de Suiza, de la parte francesa, a la costa suiza. Y bueno, en lo que acá yo pasé realmente un tiempito súper chévere, en una ciudad muy hermosa. Aprendí muchas cosas. Acá es el mejor lugar para aprender costeñol. Y de verdad, recomiendo a todos hacer esta escuela nueva lengua, porque de verdad van a pasarla súper bacano, con profesores increíbles. De verdad, es lo mejor. Toda la gente está muy bachangosa acá. Entonces, adelante chicos que vienen por acá.